Hola que tal suscriptores y lectores de Nembo Magazine, hoy estamos en Sapore Tratoria, en San José, Costa Rica, con David Eminente, el dueño y fundador de este increíble restaurante italiano. David, ¿cómo estás? Bueno, es pura vida, fantástico, buenas noches a todos, es una noche bonita donde estamos representando el menú nuevo del restaurante Sapore Tratoria. El restaurante es un restaurante orientado a representar al 100% la cultura gastronómica italiana y romana. Aquí venimos con Jimmy que está plena acción, como veis, degustación de porchetta con polenta, por ejemplo. Nosotros, yo como italiano y como romano siento la necesidad, el deber y la ambición de poder representar mi país al 100%. Me gusta que la gente pueda probar las mismas sensaciones que yo probaba cuando estaba chiquito. Entonces, por eso hacemos platos típicos de mi infancia, varios platos que recuerdan muchísimo los platos más tradicionales de la cultura gastronómica italiana. Así que nos invitamos en el restaurante de San José, así como en el restaurante de Curitabata, degustar de estas delicias. Aquí estamos en la sala. Cuéntanos un poco qué puedes comprensirnos de atrás, que vemos que ahora la gente puede ver cómo se están haciendo las pastas artesanales, está grabado en el tele y todo. Aparte, nosotros queremos acercar nuestro conocimiento a todas las personas. Entonces, creamos esta zona, una que es una zona al mismo tiempo de una zona donde se puede hacer alguna actividad privada, pero al mismo tiempo donde se puede ver exactamente lo que estamos haciendo ahí. Ahí, por ejemplo, estamos produciendo una pasta verde, una pasta amassada con unos bacos, unos charlateles, con una maquinita, cosa que ustedes mismos, herramientas que cualquier ama de casa o cualquiera persona que quiera acercarse a este tipo de cultura puede tranquilamente conseguirlo. Entonces, hacemos la producción ahí, hacemos cursos de pastas artesanales y lo que comen lo pueden tener, como una cadena, desde la batería prima a lo que va en sus pocos, lo que se come. Nosotros somos lo que comemos. Bueno, ya saben, invitadísimos al restaurante Sapore Tractoría, que está ubicado en San José, diagonal a la Plaza de la Democracia, ¿no? ¿Cómo se llama la Plaza de la Democracia? Sí, con el 7 de secolo este, con el último a la Caja de Ángeles. Perfecto. Están invitados. Hasta luego. Chao.